Hola y bienvenido a Control de Plagas, el toro pest. Usted ha llegado a la casa del hombre rata. Proteja su casa y su negocio. Las ratas y los ratones pueden contagiar enfermedades, contaminar la comida y destruir propiedades. ¿Sabe usted que las ratas y los ratones pueden contagiar tifus murino, salmonella, enfermedad de lime, leptopirosis, coriomeningitis linfocítica, tularemia, peste y otras enfermedades transmitidas por los alimentos? Pero no se preocupe. Control de Ratas, el toro pest, ofrece a sus clientes un inigualable servicio y apoyo con respecto al control y eliminación de roedores. Hay tres cosas que estas plagas necesitan para sobrevivir y son comida, agua y refugio. Por eso es que el programa de Control de Roedores, el toro pest, consiste en trampas en el interior del lugar, estaciones de señuelo en los alrededores del lugar y trampas para ratas con tecnología de avanzada. Nosotros inspeccionaremos todas las estructuras, tanto interiores como exteriores, buscando los puntos de entrada. Excrementos, roídos, daños, rastros y cualquier evidencia de condiciones conductivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!